Buenas tardes amigos nuestros, estamos aquí saludándolos, buenas tardes, buenos días, buenas noches quizá a la hora que nos estén mirando, estamos aquí en la población de El Espinal, venimos buscando un puente colgante también que nos dijeron que lo tenemos que visitarse, está bonito, pero lo vamos a hacer con mucho gusto saludando a Rodo Morales en su cumpleaños, con música de Rigo Tobar que le gusta, saludos a Rodo, felicidades, que la sigas pasando bonito, y esta es nuestra bella Mixteca y sus alrededores, nuestro guajuapa en sus alrededores, vamos a visitar segmentos de esta bonita población que es El Espinal, nuestro Espinal, porque recordamos que está El Espinal, Oaxaca, ya después de los días de lluvia, viene la calma, y pues vamos, esta es una parte de la ribera del río, seguramente estará bonita, pues todo está exuberante, la campiña aquí en la Mixteca siempre bonita, además en esta época de lluvia se pone más bonita todavía. Vamos a ver qué tal está este segmento del río en El Espinal, o sea, muy cerca de Oaxaca, no, no El Espinal, Oaxaca, ¿no? Y continuamos, pues enviándoles paisajes aquí en la Mixteca hermosa, llena de sabinos, la verdad que somos unos afortunados por contar con, pues toda una cañada, un segmento de kilómetros de sabinos, kilómetros y kilómetros de sabinos. Este es el río, ya en calma, aquí en calma, después de casi una semana de lluvias, con un caudal moderado. Pues sí, aquí el, ya les digo, el río con un caudal bastante moderado, en esta población del Espinal. Muchas familias pues ya disfrutando de los días de campo, los que pueden, y sin duda alguna, al fin de semana, pues más, más y más familias lo harán, ¿no? Disfrutar un ratito en familia, muchos ya quieren comenzar a disfrutar la naturaleza y, pues ahí está, son opciones que se tienen para salir al campo. Esta majestuosa, aquí cuatro sabinos de diferentes edades, el valle de los sabinos, la mixteca, un hermoso árbol, que nos brinda sombra, que nos brinda frescura y agua, en el valle de los sabinos. Aquí continuamos en otro recodo del río, tenemos una propiedad particular ahí al fondo, en este segmento, en esta parte del río, el agua corriendo majestuosa, en esa, en esa parte, el musgo incrustado en las, en las rocas, está muy bonito, se ve muy bonito. A lo lejos se escucha el cielo que está comenzando a hacerse sentir, sentir su presencia, aquí, encontramos aquí una sombra natural, una playita, aquí estas ramas que el río dejó a su paso, estamos en esta sombrita natural, bien sabrosa, ¿cuál sufrir? Bueno, esta es la parte de, el espinal, en la mixteca, un saludo por nuestros amigos, en el espinal Oaxaca, y ya les decía yo que en el otro lado está una propiedad particular, está, unos columpios pusieron, qué bonito, disfrutando de la naturaleza, ¿no? Vamos a continuar nuestro recorrido por esta parte del río mixteco. Y aquí está para que, vean que si hay sombra, gracias al señor Guillermo López que nos orientó, gracias señor Guillermo López, seguimos aquí entre, entre, entre los sabinos, bien sabrosito, vean ustedes esta otra parte, seguimos buscando, dice el señor Guillermo que no es puente, que es una malla colgante, bueno, sirve para pasar el río cuando está crecido, total sea malla o puente como el que vimos anteriormente, en el video del recreativo La Colina, el recreativo familiar, pues aquí no se queda atrás, ¿no? Este bello paisaje de nuestro río, yo le sigo llamando el Valle de los Sabinos, que vean ustedes, si o no se ve bonito, si o no se ve precioso, y si ustedes sintieran la frescura de este lugar, se sentirían bendecidos como yo en este momento, si, aquí pues ya hasta tienen fabricado su, sus banquitos, para sentarse a disfrutar una botana, aquí, mira, los elotes, prender el carbón, y, bendita naturaleza que nos regala tanto, y tanto, y tanto, a todos los que crecimos con los días de campo, que ahora, pues ya casi no se dan, ¿no? Por una cosa o por otra. Y efectivamente, ahí está la malla, la malla colgante. Aquí ya están haciendo otra, otra mesita, y la milpaja, giloteando. Ahora ya los automóviles pasando, chula la gente del campo, bonita la campiña, y aquí está el puente, o la malla. Vamos a atravesarla. Vamos a mostrarles todos estos, todos estos, conductos de transporte. El puente anterior era, de pura maderita. Aquí es más, ya obviamente más seguridad, están, se ve que le dan mantenimiento, así lo, lo conservan, lo cuidan. Aquí ya tiene sus agujeros. Y así se ve el río desde acá arriba. Tiene mayor altura. Majestuoso, imponente. El paisaje aquí, en el Espinal, cerquita de Guajuapa, ya con el río menos caudaloso. La afluencia, pues ha ido disminuyendo con el paso de los días. No está tan fuerte como hace unos días, ¿verdad? Algunos perdieron hasta el celular en el río. Saludos, Noé Pérez. Así tuvimos que hacer una pausa en, en el video, ya que, ahí en esa parte sí está un poco deteriorado, o deteriorada esta malla, este paso. Pero aquí ya llegamos, la parte posterior. Pues la campiña ahí, se sigue viendo hermosísima, preciosa. Bueno, aquí está. Esta es la perspectiva desde el otro lado de la malla o el puente colgante, como guste usted llamarle. Y en esta perspectiva desde abajo de la malla, aquí estamos a nivel del río. Vamos a, a ir visitando por ahí algunos otros, otros puentes o mallas colgantes aquí en nuestra región, muy en las cercanías de Guajuapa. Pero este es, este es ya el río. Ahora sí, de cerquita, ¿no? Pues vamos a regresar por donde venimos. Ahí se, ahí se ve ya, pues este terreno ya, únicamente queda, queda la mazorca, queda, ya fue cosechado. Aquí la gente trabajadora en el espinal. Saludos a mis amigos en el espinal. Cerca de Guajuapan, que radican allá en la Unión Americana. Así se ve la perspectiva en esta bonita tarde aquí en el espinal, Guajuapan, Oaxaca. y vamos a avanzar en la malla. En el puente colgante. Creo que nos quedan dos más que visitar los puentes más. Ahora les muestro dónde nos íbamos a caer. Si vienen, que tengan cuidado. Aquí se fue mi pie. Con mucho cuidado. Venimos atravesando aquí el robollo. Tener cuidado si vienen por aquí. Tengan cuidado. Aquí este está tremendo, ¿vale? Si vienen a visitar estos lugares, tengan cuidado. Los saludamos, señores. Los saludamos. Seguimos aquí en nuestro recorrido y venimos buscando este otro bonito lugar. Y hay aquí en la población de Yusichi. Aquí pues ya es un puente, pero en forma de concreto. Y ahorita pues como está todo verde, pues es bonito, es agradable. Aquí lo habíamos visitado con nuestros amigos del grupo de ciclismo de Chirundos Bike. Nuestro amigo Maye, con todos. Y también es un lugar muy agradable, muy bonito. Ahora con obras de construcción desafortunadamente pues nos estamos dando cuenta que arrancaron por ahí unos sabinos. no, esto no es con afán de denuncia. Mucho menos veníamos en plan de capturar bellas imágenes. Pero pues aquí está esta parte de la Mixteca que por a lo mejor mejoras en la situación, en las situaciones vecinales o de infraestructura se hizo esto. pero pues sí es desafortunado. Pero aquí estamos, continuamos, gracias. Pues esta es el, la parte completa digamos de este bonito lugar en Yusichi. Un saludo para la familia Oropesa. Oropesa aquí en Yusichi y muchos amigos Oropesa. Saludos en Peón, Guanajuato, Marcelo Reyes, amigo Marcelo y toda su toda su familia. Un saludito, mamá vale cordial que le gusta que recorramos la campiña aquí en la Mixteca. Sí, pues esto es aquí en Yusichi también. Está agradable y está bonito. Para venir a comer con la familia. Muy bonito todo esto que estamos visitando en esta tarde. sale ya nos regresamos tenemos que apurarnos porque todavía nos tenemos que capturar dos puentes más que nos faltan me parece. Ojalá que nos dé tiempo que no nos sorprende el agua. así es aquí seguimos en nuestro recorrido con la Mixteca. Aquí en estos caminos rurales del cerca de Guajuapan ya con una tarde propia para llover. aquí seguimos recorriendo nuestra campiña en la Mixteca. Gracias a nuestro asistente que viene haciendo estas tomas. No le gusta hablar que hay un relámpago no? Un rayo de la campiña cercana a Guajuapan venimos ya de Chichi y con estos paisajes bonitos para ustedes. Este lado está muy despejado, ¿verdad? Me enfoca de aquel lado, a ver. Despejado. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. Esto es para Wuy Wuy y mandados Esperancita. Pero este es el contraste del cielo en esta tarde. Este lado, totalmente nublado. Y este lado, así es. Se escucha el cielo retumbar. Y compartiéndoles estos videos. Esta tardesita. Sabrosa. Y finalmente nos alcanzó la lluvia, señores y señores. ¡Nos alcanzó la lluvia! Nos quedamos ya aquí en Rancho Castillo. Y se cerró. Está cayendo un buen chapuzón. Así es que... Así llueve hoy en Guajuapan. Ya no nos dio tiempo llegar a los otros puentes colgantes. Pero seguramente que completaremos nuestro recorrido. Más tarde o el día de mañana. Para completar nuestro pequeño reportaje sobre las... Los puentes colgantes o las hamacas colgantes. Que aquí en Guajuapan hay, ¿verdad? Que es el recurso de la gente para... En estos tiempos en que los ríos están crecidos. Que se ocupan para... Llegar a... A su destino. A vender sus... Sus elotes, su leche, sus tomates. En fin, para... Estar comunicados. Así es mi estimado Marcelo. Pues aquí vamos... Ya para... Comenzarte a saludar allá en León, Guanajuato. Para saludar a la familia... González Tobones, Petrancigo, Puebla. Estamos... Nuevamente nos adentramos en estos caminos rurales. A ver si los reconoces, querido Marcelo. Saludos amigo Hugo Rendón. Vamos en... Busca de dos hamacas colgantes. Dos puentes colgantes. Que aún... Nos faltan... Por encontrar. Aquí en nuestra bella Amisteca. La Amisteca de Lázaro Cárdena le llaman algunos. Vamos aquí en el rumbo de la Casa Pastoral. Con nuestros amigos que... Que no ubican... El camino allá está el sombrerito. Allá nuestro... Nuestro asistente enfoca a Guajuapan. A lo lejos. Y es así que venimos en esta tarde. Vamos por este rumbo. Rumbo a... El Guamuchil. Aquí es el famoso rancho de la Peñaletra. Del doctor... Muy famoso en aquellas épocas. Un saludo para el doctor Burgoa. Elda para Federico Burgoa. Esta es la famosa Peñaletra. La Santamita del Sombrerito. La Santamita del Sombrerito. Este es el rumbo de la Casa Pastoral. Mi estimado Marcelo. Este es el rumbo de mi amor y yo por ti muero. Esta por acá está así. Mira... Loteado y... Pues ya no sé si... Vendido pero loteado sí. Así es. Este es... Este es el lado oriente de Guajuapan. Podríamos decir, ¿no? Para ustedes. Ahí el Yocondizá. Allá a lo lejos. Lo que es Bajolotlán y parte de la Junta. Aquí está la Casa Pastoral. Allá más allá. Cuajo también. Y pues muy bonito. Muy verde por aquí. También. Pues ahí seguimos... Recorriendo. Los caminos rurales. Aquí... Guajuapa de León. Todo verde. Acaba de llover hace un ratito. Pero excelente. Estamos saludando. Y seguimos... Agradeciendo siempre... El que nos... Nos miren. Nos vean. A través de las plataformas. De Mixteca Hoy. Guajopan Hoy TV. La página del Grupo Cactus de León. El perfil de Fini González. Su servidor. Y vemos personas que van... Caminando. Te deliré. La voz es más. La voz es más. Y nos sentimos... Quijamos... Al el trigo. En el mar. La voz es más. El tren. Póngate. El tren. El tren. El tren. El tren. y a mi Juan Marcelo Reyes, el Chelo. La propiedad es muy bonita, la del campo, de fútbol. Qué bonito. Aquí vamos subiendo, vamos subiendo. Eso es todo. Estos recorridos los tenemos que hacer grabados porque desafortunadamente en vivo la señal no nos llega, no se corta. Pero así también ustedes lo deben de disfrutar. Y de disfrutar el campo de propiedades particulares. Pues aquí estamos recorriendo a los alrededores de Coahuapa. Ya vamos a llegar a la huente, a la hamaca. Vea usted la cantidad de agua que se ha pintado. Lo que está tarde. Y nos sigamos saludando. Vamos a ver cómo pasamos. Ahí está. A ver, disfrutando. la interpretación del trío del señor José Trujano. Acá está tarde. Acá estamos llegando a nuestro destino. Acá estamos llegando a nuestro destino. La más larga, ¿no? La más larga, ¿no? Con el río que, pues, con la lluvia de esta tarde ha comenzado a bajar. O ya estará terminando de bajar. Ahí está. Ahí está. Sí está. Está largo este tramo de la malla colgante. De la malla colgante. Cabe señalar que esta, esta maca nada más constaba de una primera parte y tiene poco que que se le, que se le hizo lo demás. Aquí se nota un poquito. Esta es la parte, pues, ahora sí, un poquito más viejita de esta malla. Las autoridades de estas comunidades circunvecinas obviamente se han de haber puesto de acuerdo dado que, pues, es una herramienta importante para el uso y por las lluvias. El caudal del río y la gente que comercializa, que pasa de este lado de lo que es balo de flor, guamúchil, por aquel lado ahorita ya dejan de pasarlos, ya no pueden pasar los carros porque hay una vericita más allá adelante, por ahí, cuando baja la temporada de, cuando los tienen, en el tiempo de estiaje podríamos decir, ahí cruzas fácilmente con tu vehículo. pero ahora que este año, pues, las lluvias han favorecido y el río crece, se ocupa mucho esta malla, este puente, se ocupa mucho. hasta acá llegaba esta primera etapa del puente, bien recuerdo que hasta acá llegaba porque el río pasaba obviamente un poco más de este lado, pero la naturaleza es caprichosa, ¿no? la naturaleza es caprichosa y ahora el río escarbó más hacia el otro lado, ahí vemos claramente hace unas semanas veníamos y obviamente no estaba ahí así de escarbado en ese sector que estamos acercando ahí, ahí escarbó el río en en estas lluvias frecuentes. Vamos a regresar escuchando al trío Masteco. Vámonos de regreso. Música para estos paisajes de la Guapan, música de un compositor oaxaqueño también, el señor Seferino Torralba con esto que se llama Cuéntame Luna, la interpretación del trío Mixteco. No hay momentos que no sé lo que me pasa y quisiera ser un pajarillo y volar donde se encuentra mi amada y besarla y estrecharla con cariño. cuéntame Luna si es que me quiere mi amor cuéntame Luna si río su corazón el requinto de Bernardo el renuente de la Mixteca las maracas del señor Flavio González Mendoza la voz el acompañamiento del profesor Jacinto Oropeza Mata el trío Mixteco la convoción del señor Seferino Torralba Cuéntale Luna Hay momentos que no sé lo que me pasa y quisiera ser un pajarillo y volar donde se encuentra mi amada y besarla y estrecharla con cariño cuéntame Luna si es que me quiere así atardece cerca de Guajuapan así atardece aquí en Guajuapan y pues con estos temitas sabrosos ya les vuelvo a repetir de propios de la inspiración de Guajuapenos de Buena Cepa les traemos este video con cariño mi querido Marcelo ojo Vini Herrera ojalá te guste vengo a decirte que sin tu alma pierdo la calma esta es la campiña Guajuapenos si señor en la distella son puras canciones de Guajuapenos que me adores por tus amores amor de amor dime que si me quieres y que me adoras y que me añoro dime que si me quieres y que me adoras y que me añoro compositores como el doctor Luis Guevara Camacho como el también el ingeniero Luis Mora Paz y el señor José Trujano en esta tarde les hemos presentado ya casi para finalizar nuestra jornada venimos buscando aquí lo que es otro puente otra malla colgante y descubrimos que pues esta me parece que tiene un uso bastante continuo y bonito lo vamos a disfrutar con este tema de Juanito Juanito Herrera Chinumi cantarle a Oaxaca tierra madre zapoteca que el tienda cerrará su misterio yo soy el indio señores lo digo a satisfacción y a mi tierra me canto mi corazón esta es esta malla colgante muy bien con bastante mantenimiento yo les digo esta la la usan un poco más ahí vemos a lo lejos una garza el río muy importante creciente oaxaqueño soy señores mixteco de nacimiento y a mi tierra yo le canto coniento mi sentimiento la interpreteciente el tío mixteco todos todos me dicen el indio indio con mucha razón que la oaxaca En el fondo el Yoponitza, emblemático, y aquí sale este puente colgante. Bueno, ahí quedó este temita, este fue del trío Mixteco, aquí este puente pues termina aquí, a un lado de esta alberca, el honguito de Don Marianito, en paz descanse, como no recordar a Don Mariano, saludito a él, a toda su familia. Y este, pues es como un pasadizo, no secreto pero, que llega a la carretera, ahí al fondo, que pasa la carretera internacional, ahí están ya los, y allá decía yo, la cima del Yoponitza. Pues vamos a ir de regreso ya para culminar nuestra caminata, y pues les decía yo que este tema que vamos a escuchar a continuación, es una inspiración de Juanito Herrera, que conocemos con cariño como Chinuni, se llama el Indio Mixteco, se llama este tema, y es la interpretación de el trío Mixteco, la guitarra de Bernardo, el renuente de la Mixteca, el acompañamiento y voz del profesor Jacinto Doropeza Mata, segunda voz y maracas del señor Flavio González Mendoza. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, mixteco de nacimiento, y a mi tierra yo le canto, con bonito mi sentimiento. Allá se va serpenteando el río. Todos me dicen el indio, indio con mucha razón. Yo soy el diseño de Juárez, orgullo en mi nación. Oaxaca tiene su querer, y en hombres fuiste primera. Como tuviste a Juárez, orgullo en nuestra tierra. Pues yo les agradezco el favor de su atención para este. Esta edición de videos que nos hace el favor de hacerlos. Michelle González Castillo, Esther Michelle González Castillo. Y pues, ella los recopila y los vuelve uno solo. Ojalá les haya gustado. Y pues, desde que esa madrugada, esa mañanita que les presentamos a la mujer dormida. Y pues, esta es la culminación de este breve segmento de los puentes o mallas colgantes aquí en las cercanías de Guajopan. Con esta vista, nos despedimos. Gracias. Paisajes y canciones de la Mixteca. Pues, es así como les agradezco el favor de su atención en este otro pequeño reportaje más de esto de los puentes, las mallas colgantes en nuestro alrededor de Guajopan. Y también, esperamos que les haya gustado, haciendo la aclaración que el compositor mixteco es el señor Serafín Torralba. Yo le dije seferino en la transmisión, pero es el señor Serafín Torralba. Y la melodía que se le había adjudicado a Juanito Herrera, mejor conocido como Chinuni. También es composición del señor Serafín Torralba, la de Indio Mixteco, interpretada por el trío Mixteco. Únicamente para aclarar eso y agradecerles que hayan visto estos minutos con algo más de la música oaxaqueña y guajuapeña. Y con los alrededores de Guajuapeña. Gracias. Gracias Marcelo. Gracias a todos nuestros amigos en la Unión Americana que nos siguen y que le dan like a nuestras publicaciones. Sean felices. Dios los bendiga.